Música Bueno aquí desde el Cobo Center en Detroit estamos con el profesor Jorge Aguirre del Tecnológico de Monterrey en la Ciudad de México que trae un equipo por segundo año, me contaba ¿no profesor? Si, venimos ya con una secuela de lo que fue el primer EcoShell Marathon en Houston, Texas Si, ¿cómo fue el año pasado y qué esperan para este año? El año pasado fue un año de aprendizaje, fue la primera vez que participamos, de hecho trajimos un auto con un concepto equivocado porque antiguamente participábamos con autos eléctricos pero para desarrollar velocidad nuestro auto previo a concursar en EcoShell llegaba a 95 kilómetros por hora 95 kilómetros por hora, como casi 60 millas por hora Un poquito de, más de 60 millas por hora Y aquí el concepto es en realidad la eficiencia, no la velocidad Así es, entonces el año pasado creamos un carro de carreras, era muy pesado para este año le bajamos aproximadamente 40 kilos al auto traemos un auto mucho más eficiente con un concepto muy diferente al que habíamos tratado porque ahora sí ya entendemos que aquí es eficiencia pura México se ha convertido en los últimos años pero es un país muy importante para la industria automotriz y obviamente requieren de talento ¿Cómo es los programas que se están desarrollando desde el punto de vista educativo para la industria automotriz en México? Bueno, de hecho para la industria automotriz en el TEC de Monterrey tenemos una carrera especializada que se llama Ingeniero en Diseño Automotriz y esto es en respuesta al mercado, porque no solo Volkswagen tenemos planta nueva que se está construyendo ya en Aguascalientes para la BMW Audi también Audi ya está con Puebla y está llegando Hyundai a través de Kia Y creo que Toyota, aunque no oficialmente lo ha anunciado Ya también tiene planes y no solo esa industria, sino toda la T1 que es la cadena de suministro de la industria automotriz también está volteando los ojos De hecho se está dando un fenómeno en México La T1, la cadena de suministro está en busca de talento y se está pirateando un poco a los estudiantes y a los trabajadores de la industria de las armadoras ¿Pirateando? O sea, ¿se los recluta estudiantes desde muy jóvenes, desde que están antes de graduarse? O cuando ya trabajan en las plantas hay scoutings, hay scouteadores afuera de las plantas tratando de encontrar talento y ofrecen casi el doble de sueldo Entonces, otra razón, muchas razones Yo fui muy mal estudiante, lo tengo que reconocer Yo pertenecía a lo que en mi escuela le llamaban la FEFA que era la Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás No ha cambiado mucho, ahora se llama la FEFA Federación de Estudiantes de la Fila de Atrás Exacto, y realmente yo me dedicaba a jugar fútbol y otras cosas y nunca tuve habilidad para las matemáticas y eso pero este tipo de eventos donde uno ve jóvenes no solo universitarios como ustedes pero de niveles high school acá en Estados Unidos Esta generación ha avanzado mucho más rápido y a niveles mucho más técnicos me parece a mí, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho lo que nosotros hemos notado es que estas nuevas generaciones se van moviendo más de la instrucción hacia la construcción de los prototipos son chicos mucho más inquietos que ya no se esperan a que les digan cómo hacer las cosas salen a buscar cómo resolver problemas Internet obviamente ha abierto ese vía de comunicación y de aprendizaje en que no es que no sea necesario las universidades pero hay una cantidad de información disponible desde niveles, bueno, para cualquier chico que vaya alrededor del mundo puede encontrar lo que sea en Internet y eso ha ayudado mucho también, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y convencido de que el nivel de información que se tiene hoy en día en la red es impresionante Digo, tanto para bien como para mal Claro Porque también se pueden encontrar cosas no muy productivas pero sí, hoy en día uno teclea tres, cuatro palabras y aparece una cantidad de información especializada que creo que eso es lo que ha cambiado ahora hay mucha información especializada en la red ¿Su rol aquí en el equipo? Los chicos tienen que desarrollar el auto obviamente conducirlo, pasarlo por la inspección hacer la competencia como tal ¿Qué es el rol de un... ¿Cómo le llaman aquí oficialmente? Yo soy un faculty advisor o un coordinador En realidad, mi rol yo trato de limitarlo a lo mínimo He observado a través de muchos años de participar en estos eventos que hay dos tipos de equipos El equipo gobernado por el profesor donde el dueño del proyecto es el profesor Esos equipos generalmente son desmotivados porque el alumno es básicamente una mano de obra que acata órdenes En mis equipos procuro yo no intervenir Ellos son libres de hacer su diseño son libres de equivocarse para poder enmendar y creo que es uno de los mejores aprendizajes que se llevan Yo soy coordinador que yo más bien me visualizo como un facilitador Si necesitan un espacio si necesitan apoyo financiero si necesitan comprar algo de emergencia ese es mi rol Todo lo demás ellos diseñan ellos construyen ellos se arreglan por su cuenta Bueno y si hay alguna duda técnica me imagino que un poquito más habrá usted que ellos Bueno, nada más un poquito Pero en realidad sí tenemos además en la universidad son libres de ir con cualquier profesor de cualquier área que los apoya en dudas muy particulares y específicas que puedan tener ¿Usted tuvo alguna pasión en particular por los autos? ¿O esto es algo que ha ido desarrollando? ¿Este tipo de proyectos lo ha llevado para acá? Bueno, no, si yo caí en blandito como dicen allá en México desde muy joven a mí me llamó mucho la atención los autos esto en parte influenciado porque mi padre trabajó para la industria automotriz muchos años en las cadenas de suministro para la cadena Dana Corporation de hecho venía muy seguido aquí a Detroit a ver las plantas porque eran los suministradores de lo que eran cajas de velocidad y transmisión después cuando yo ya ingresé a la carrera antes de ingresar a la carrera yo puse mi taller mecánico yo hacía workshop yo arreglaba carros o sea que se ensuciaban las manos por supuesto y me especialicé en suspensión en la época en la que yo era joven se achaparraban mucho los carros entonces yo los ponía muy bajitos la medida de una cajeta de cigarros yo tuve un Renault 5 el zapatito que acá se llamaba el Renault y estaba muy bajo así me lo vendió mi cuñado de pronto pasó por su taller yo creo que pudiera haber sido que sí porque justamente era eso entonces yo esta pasión la desarrollé y realmente sí me fascinan los coches toda la industria automotriz me parece fantástica ¿cuál es la importancia que compañías como Shell de desarrollar este tipo de programas? sobre todo no tanto para los chicos de acá de Estados Unidos que acá quizá tienen más oportunidades pero para participantes internacionales como ustedes yo creo que es un doble impacto primero es una industria petrolera que está buscando el no consumo de control del petróleo es un poco paradójico que estén tratando de usar menos en todo yo creo que eso le da mucho más valor porque si finalmente estuviéramos en una competición de autos de combustibles más sofisticados de alto consumo como fueran los muscle cars y eso uno diría bueno va más congruente pero en realidad a mí me parece que esto le da más valor porque tienen una preocupación legítima por lo que va a pasar en el futuro que lo organizan es una institución tan sólida como es Shell le da mucho prestigio y mucha seriedad al evento y eso hace que de muchas partes del mundo porque esto se lleva en tres partes del mundo y que se haga que permitan que de todo el continente vengan a proponer vengan a desarrollar esto se lleva secuelas a cada país cada país entonces intenta impulsar un poco más su industria intenta impulsar más en sus universidades para que haya más desarrollo tecnológico en cuanto a la reducción en el consumo de combustibles y entonces de lado cuando regresan como decía que tienen una buena secuela a veces lamentablemente acá en Estados Unidos se oyen muchas más noticias malas que buenas de México pero este es un ejemplo de lo que puede de lo que está aportando México en otro aspecto completamente diferente si yo creo que bueno en todos los países hay sus regiones difíciles hay sus zonas peligrosas y si desgraciadamente llegan noticias más malas que buenas pero yo creo que en general en las universidades en las escuelas se hace mucho hincapié y se busca que realmente empecemos a innovar creo que es uno de los grandes pilares de la educación en México en estos momentos se ha volcado a que se desarrolle la creatividad y la innovación porque nos hemos dado cuenta que no podemos seguir siendo un país manufacturero un país que nada más ensambla y una de las cosas que ha cambiado y realmente que a mí me da mucho gusto es ya hay diseño en México hace 5 o 7 años no había diseño en México yo le voy a confesar algo la primera vez que fui a Alemania y Japón fue en el mismo año y realmente yo nací en México ahora vivo en Estados Unidos hace mucho tiempo realmente me deprimí porque dije ¿cómo es posible que Alemania y Japón que después de la Segunda Guerra Mundial estaban completamente destruidos están donde están y hagan Porsches Audi Mercedes-Benz Toyota Lexus y México que tiene quizá más recursos naturales y humanos no haya podido hacer ni siquiera un auto o algunas otras cosas y eso está cambiando entonces eso está cambiando ya hay varias digo por ahí salió Mastreta que hizo su auto pero es de nicho lamentablemente fracasó financieramente pero el auto tenía sus buenas características sus buenos assets pero ya no creo que estemos tan lejos de que se surja por ahí una buena iniciativa para desarrollar un auto mexicano la calidad la capacidad se tiene si eso ya no se discute por tantas fábricas que hay y se tiene una capacidad para manufacturar impresionante y empezamos a tener diseño hay autos que ya llevan componentes diseñados por ingenieros mexicanos cosa que hace siete años era impensable en México la tradición era recibir planos recibir esquemas recibir instrucciones o partes y armarlos y armarlos y éramos un país ensamblador eso está cambiando y está cambiando rápido bueno profesor pues muchas gracias no le quito más tiempo ayer los chicos están ya trabajando en el auto y gracias también no solo por el tiempo sino por lo que está haciendo para cambiar la imagen de México también no gracias a usted este programa fue una producción de National Latino Broadcasting de National Latino